¿Qué tal amigo? Qué gusto en saludarles nuevamente, su amigo el pastor Esteban Quillono con ustedes. En esta noche lluviosa nos encontramos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro programa Un Momento de Paz. Esperamos que estén contentos. Vamos a conversar sobre la oración y cómo usarla para caminar con Dios en esta noche. Gracias por estar con nosotros. No se olviden siempre de invitar a otros para que oren con nosotros en este programa. Que Dios les bendiga y vamos a iniciar este programa de una vez. Hoy tenemos un invitado muy especial, un querido amigo nuestro, el pastor Carlos Hugo Rosica. Hola, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Pastor, y en este programa tratamos acerca de la oración, el poder de la oración que Dios pone al alcance de cualquier ser humano cuando sinceramente nos dirigimos a él. Pastor, usted tiene mucha experiencia. Cuéntenos para usted qué es la oración, cómo ha experimentado la oración y qué nos puede decir a nuestro querido público acerca del poder de la oración. Para mí, en lo personal, la oración es un medio para hallar fuerzas en Dios y de esa manera continuar con el proyecto que uno quiere realizar en la vida. Yo recuerdo que desde niño fui enseñado por las personas que iban al pueblo allá en Yucatán, yo soy del estado de Yucatán, y nos enseñaron a hacer oración. Y a mí me agradaban todas las cosas que hablaran de Dios, de la Biblia. Y cuando oí hablar que Dios escucha las oraciones, me agradaba orar como se nos enseñó. Y encontraba ánimo para estar en las reuniones, para obedecer la enseñanza. Para mí la oración es como más adelante podré decir, es el aliento del alma. O sea, usted haya fuerza para vivir, propósito, definición de metas, usted haya una conducción, un sentido de vivir cuando usted ora. Así es. La oración es una actividad cristiana que sin esta fácilmente se perdería la fe. Para que la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, esté cada día más fuerte, más firme, más grande, más robusta, más arraigada, debemos tomar tiempo para hablar con Dios por medio de la oración. Pastor, durante mucho tiempo usted fue agente de ventas de libros evangélicos. Yo supongo que usted tuvo mucha necesidad de orar al presentar sus libros a la gente y al ver cómo ellos reaccionaban positivamente ante su presentación. Usted vio el poder de Dios en este trabajo que usted desempeñaba, como lo podíamos ver también en los trabajos, cada uno de los trabajos que nuestros televidentes y nuestros queridos espectadores nos puedan tener. A ver, ¿cómo caminó usted con Dios durante los momentos de su trabajo? Hay un libro que se titula El Colportor Evangélico, es decir, el que ofrece revistas, libros que hablan de la vida cristiana. Bien, ahí dice que hay que orar y trabajar, hay que trabajar y orar. Unidas estas dos cosas, se logran cosas increíbles. Quiero relatarles un incidente. Un día llegamos a la ciudad de Colima para ayudar a dos señoritas que estaban vendiendo nuestros libros. Estaban preocupadas porque ya tenían 15 días que no podían vender muchos libros. Muy poco estábamos vendiendo. Y le dije, vamos a orar. Y hicimos oración en casa del pastor de Colima en ese tiempo. Pero, de repente descubrimos que el material con que se enseñaba lo que se ofrecía en venta de los libros, no estaba bien arreglado y nos tomó mucho tiempo arreglarlo, como unas cinco horas. Y entonces, les dije a las señoritas, vamos a orar. Ya casi no queda tiempo, dijo una de ellas. Pero igual vamos a orar porque tenemos que ir a ofrecer los libros, ya tengo en mente algo. Bueno, hicimos oración y nos fuimos a una embotelladora de refrescos grande del lugar. Llegamos y preguntamos por el director de Relaciones Públicas de la fábrica. Un hombre de apellido Maldonado, lo recuerdo muy bien. Y toda amabilidad de ese hombre. Y le dijimos adiós sin duda en oración, yo por lo menos, ¿verdad? Pero esa era la indicación de estar orando mientras enseñábamos el material a las personas. Le dije a Dios en oración, ayúdanos a hacer bien el trabajo. Y oh Dios, déjate ver en el trabajo en este momento. Y entonces me dijo el señor Maldonado, enséñeme los libros que usted dice que tienen. Sí, cómo no. Y empecé a enseñarle. Pero con fe en que Dios nos estaba ayudando. Empezamos a presentar, a presentar. Y de repente dice el señor Maldonado, me gusta mucho esta colección. Muchísimo me gusta. ¿Sabe? Llegó en buen momento. ¿Por qué? Le pregunté. Porque necesito 30 colecciones de estas. Pero las necesito ya. Sí, usted las puede tener mañana, no hay problema. Y voltearon a verme las dos señoritas. Y dice, ¿será que podrá? Dijo el señor Maldonado. Sí, cómo no. Yo tengo un plan. Bien. Hicimos el pedido. Yo tenía que ir para eso a Guadalajara. Fui, conseguí los libros, me quedé en Guadalajara esa noche. Y al día siguiente temprano me vine otra vez a Colima. Me encontré con las señoritas y fuimos a entregar las 30 colecciones. Lo entregamos, nos dieron el cheque y lo depositamos. Estaban felicísimas porque en ese tiempo 30 colecciones. Era cerca, cerca de la mitad de una beca. Que en ese tiempo, por supuesto, era una beca, pero de un año completo de estudio internado. Era mucho. Dios oye. Dios ve. Dios escucha. Dios responde. Así es, exactamente. Podemos tener esa confianza. Me hace recordar una promesa, pastor. Y lo voy a mencionar a todos ustedes. Está en San Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así es. Usted tuvo que creer y agradecer a Dios por esa bendición que ya lo tenían, aunque no lo habían visto. Todo por fe y elaboración. Queridos amigos, ustedes también pueden recibir maravillosas cosas del cielo y respuestas que los van a dejar impresionados. Porque Dios es generoso. Así que, si usted ora con fe, podremos obtener esto. Pero comuníquese con nosotros al WhatsApp 826-114-1555 y compártanos tus pedidos de oración. Compártanos sus testimonios de cómo Dios ha respondido maravillosamente a tu oración de fe. De tal manera que en este programa exaltemos el testimonio glorioso de Dios al responder nuestras oraciones. No tengamos miedo de compartir lo que Dios ha hecho con nuestra vida a través de la oración de fe. Porque eso, ¿qué hace el pastor? Exalta a Dios, ¿no es cierto? Así es. Exalta a Dios. Si hemos compartido otras cosas, ¿por qué no hemos compartido lo que Dios está haciendo con nosotros? Usted tiene demasiadas, muchísimas historias de oración, ¿verdad? Y lo que queremos es mostrar a nuestros amigos cómo es posible que Dios en el diario vivir, en el ir y venir al trabajo y las preocupaciones y angustias de cualquier otra familia, cualquier familia, Dios puede contestar la oración. Vemos acá que Marcos 11.24 dice que cualquier cosa que pidieras al Padre creyendo que lo has recibido, los vendrá. Es decir, yo veo que Dios está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Pero dímelo en forma concreta, ¿qué es lo que quieres? Usted oró pidiendo cosas concretas y cuando Dios contestó, usted claramente vio que Dios le había contestado y alabó el nombre de Dios junto con estas chicas. Así es. Uno de los requisitos muy importantes al orar es que usted sepa qué va usted a pedirle a Dios, qué va usted a decirle a Dios antes de llevar esta petición al Señor. Tiene que tener un motivo de oración, porque a veces oramos sencillamente por orar. ¿O tenemos miedo de orar porque no tenemos ninguna petición? ¿Qué hacemos cuando no tenemos ninguna petición para orar? ¿Le ha pasado? Sí, definitivamente. Quisiera mencionar un detalle de esta experiencia tenida hace unos años atrás. Yo siempre he sostenido, donde quiera que me han invitado a dar clases de ventas de libros y revistas cristianos, que en el verano especialmente, debemos trabajar, de ser posible, mínimo 14 horas. Trabajar y orar. En esa ocasión allá en Colima, arreglamos bien lo que le llamamos la carpeta de presentación de enseñanza de los libros. Entonces, ya habían transcurrido desde las 7 de la mañana que llegamos a Casa del Pastor, donde vivían estas señoritas y empezamos a platicar, a organizarnos y todo. Al ver esto que había que arreglar y lo arreglamos, pues dieron las 5 de la tarde. Cualquiera diría, bueno, pues ya se fue el día. Pero no. Les dije que vayamos, nos quedamos mucho tiempo para trabajar. Trabajar, trabajar duro, intensamente, muchas horas. Yo tengo una frase que me invita a trabajar intensamente para Dios. Dice así, por la gracia de Dios, detrás del trabajo duro, siempre está escondido el éxito. Como les mencioné al principio, en ese libro que se llama El Colportor Evangélico, página 113, dice, hay que trabajar y orar, orar y trabajar y Dios obrará con nosotros. Qué maravilloso consejo, qué extraordinario consejo. Quiere decir que la oración no le resta para nada al trabajo, ni el trabajo le resta a la oración. Ambos se conjugan perfectamente en la vida cotidiana. Si es una ama de casa, pues tiene mucho trabajo en la casa, pero mientras puede estar orando, ¿no es cierto? Puede combinar el trabajo con la oración. Si es un empleado de una oficina, también puede tener momentos de oración, aún mientras está trabajando, pidiéndole sobre aspectos concretos de su trabajo, desafíos de su trabajo, para que pueda resplandecer el rostro de Dios en su trabajo. No está desligado, porque mucha gente piensa que la oración es para aspectos de la iglesia, nada más. Yo creo que la oración es para cada día, para situaciones pequeñas de la vida, inclusive. Se puede orar y tener esa comunión íntima con Dios en las cosas diarias, aún pequeñas de la vida. ¿No es cierto, pastor? Así es. Pastor, quisiera ahora mencionar, en la misma dirección de lo que estamos comentando, algo que nos sucedió, éramos muchos, en lo que se llamaba antes la clínica granja allá en la ciudad de Guadalajara. Organizamos lo que le llamamos una clase de ventas, para muchachos que tenían la preparatoria terminada, pero no tenían dinero para venir a estudiar a Montemorelos. Lo organizamos y se reunieron como 30 muchachos, había como unas 6 señoritas. Bien, organizamos todo para que se capacitara a los jóvenes y trabajaran para lograr su beca e ir a Montemorelos a estudiar. Se les capacitó, llegó el día de la práctica real. A cada uno de los ayudantes que yo tenía, empleados de tiempo completo para esto, nos tocaba iniciar en la realidad de las ventas, a dos cada uno el día domingo. Domingo, nótese. Muchos luego dicen que no hay gente ni para saludar en las mañanas. Bueno, pero salimos. Yo era el principal capacitador. Los demás también sabían hacer muy bien el trabajo de enseñar, pero pues esperaban mucho de mí. Se sentían muy orgullosos los muchachos que les tocó conmigo ser iniciados. Y los demás grupos igual estaban contentos para ir y salimos a trabajar. Todo el mundo estaba trabajando en el área más cercana de la clínica. Entonces, a mí me tocó enseñar a estos dos jóvenes. Y hice como unas, por así decir, unas 12, 13 presentaciones. Y nadie compraba. Nadie. El principal capacitador de ventas estaba fallando. Diríamoslo así. Pero la primera persona que le ofrecimos nos dijo así. Miren, me gusta, pero no tengo dinero. Pero les voy a recomendar que vayan ustedes a ver a tal persona. Es nuestra jefa. En tal lugar está, pero solo está hasta las 9 de la noche. Está bien. Anotamos dirección y todo. Y llega la hora de regresarnos al lugar de hospedaje y escuela, clases, donde estábamos todos. Y sucede que nosotros éramos los únicos que no habíamos vendido ni siquiera una revista. No habíamos levantado ni un solo pedido. Y dije, bueno, pues vamos a hacer lo que está planeado. Cada quien va a platicar su experiencia, qué tal le fue. Sí, cómo no. Y todos animados. Pero mis muchachos, mis dos muchachos, estaban muy, muy tristes. Entonces, ¿qué va a decir el pastor? Me decía, espera, espera. Y orándole a Dios, Señor, ayúdame. ¿Qué voy a decir? Todos. Pastor, vamos a interrumpir un momentito esa interesante historia para invitar a nuestros queridos amigos televidentes y público que nos sintonicen, que nos contacten al 826-114-1555, el WhatsApp que tenemos para que ellos nos envíen sus pedidos de oración, sus testimonios, sus saludos, a fin de que se unan a nosotros en ese momento de paz para orar por ellos en este diálogo tan hermoso que tenemos acerca de la oración. Y entonces, continúa el pastor con esta interesante historia realmente. Bien. Nos toca hablar de nuestro grupo. ¿Qué había sucedido? Pero ninguno de los dos muchachos quería hablar porque no habíamos vendido nada. Trabajamos mucho y no logramos nada. Hable usted, me dijeron. Sí, cómo no, yo voy a hablar. Y les dije a todos los presentes. Ahí éramos un total como de cerca de 50 personas, 30 alumnos y éramos como 20 que estábamos capacitando a estos muchachos. Miren, nosotros no vendimos ni una sola revista, hicimos tantas presentaciones, le ofrecimos a tantas personas. Ni una sola revista. Pero, les dijimos, yo les dije a los que oían, para nosotros, refiriéndome a mis dos compañeros y yo tres, para nosotros los tres, el día no ha terminado. Y me voltearon a ver sorprendido. ¿Sí? Recuerdan que la señora tal nos recomendó a su jefa en tal lugar, aquí tengo la dirección. Ah, sí, es cierto. Para nosotros, el día no ha terminado. Para nosotros, el día no ha terminado. Y veíamos, oííamos a varios muchachos decir a sus maestros, pues salgamos también nosotros. Y se animaron y salieron sin duda, ¿verdad? Así que todos se fueron del lugar a seguir trabajando. A seguir trabajando. El detalle es este. Había un muchacho que yo noté que nos estaba mirando con un interés especial, único. Y cuando dio, como a las 8.45 de la noche, él estaba en la puerta de la salida del lugar y nos vio salir. Yo pensé que no iban a salir. Dice, pero sí, voy a estar aquí para saber qué pasa cuando ustedes regresen. Nos dijo. Y sí nos fuimos. Y yendo al punto, llegamos y enseñamos los libros a la jefa. Y nos compró como 7 mil pesos en libros. En libros. Porque le encantó el material. Cuando regresamos, ahí estaba el muchacho esperándonos. ¿Qué pasó? Bueno, que te digan ellos. Dios nos bendijo mucho. Hicimos un pedido de 7 mil pesos. ¿Qué? ¿Pasaron a ser ustedes el primer lugar? No sabía, pero qué bueno. Y este se encargó de despertar a unos que hasta habían dormido. Vengan, el grupo ya regresó. El que dijo que para ellos el día no había terminado. Y nos reunió como a unos 25. Nos habló. Ahora sí voy a ponerle más empeño, dice, al trabajo. Qué bueno. Es decir, hay que trabajar duro. Porque detrás del trabajo duro siempre está escondido el éxito. El éxito, ¿verdad? Orar. Y trabajar. Trabajar y orar. Y el Señor obrará con nosotros. Así es. Voy a pedirle, por favor, Pastor, si puede leernos algún pedido de oración, algún saludo. El Señor Cornelio Hernández pide que oremos por la espiritualidad de su familia. Claro que sí, Cornelio. Estaremos orando por tu familia. Así como Dios, que es nuestro padre, y está ansioso de que nuestra espiritualidad crezca, madure, así también él comprende que nosotros, como padres, queremos que nuestros hijos. Y vamos a estar orando por Cornelio. Michelle Márquez Mancilla, pide que se ore por su hija más chica, que será operada el viernes. Ella está alejada de Dios, pero ha pedido que se ore por ella. Vamos a estar orando definitivamente, no solamente dentro del programa, sino afuera del programa. Nosotros oramos por sus pedidos de oración, queridos amigos. Ana María Pérez pide que se ore por un joven desaparecido en Tijuana. No desconocemos el nombre de este joven, pero sin duda, Ana María, estaremos orando por el joven que tú tienes en mente, que tiene este caso dramático de secuestro. Orar por el matrimonio de Julio y Paula, que tiene problemas muy fuertes y está a punto de terminar en una separación. Dios, sin duda, escuchará, hará, quiere al Señor que dé a ellos interés por buscar, procurar a Dios y verán maravillas. Claro que sí. Esa es la promesa, ¿verdad? Que debemos orar creyendo que Dios nos ha respondido, ¿no? Tenemos a la señora Modesta, Ortega Castro. Ella pide orar por la familia, en especial por su hija, Marianita, por su futuro novio, para que sea un hombre que ame a Dios. Claro que sí, Modesta. Estaremos orando por tu hija en forma especial. Oración por el pastor Eloy Guade, Mario Pereira, Rosita Baltazar, Blanca Leal, Loreta Mayo, e incluyo aquí a un amigo, el pastor Francisco Flores Chable. Oremos por ellos, también por Margarita Millán Malaber. Ella pide que oremos por su familia. Margarita, estaremos orando por tu hogar, por tu familia. Saludos a la hermana Luz que nos ve desde Chacalapa, Veracruz. Gracias por estar al pendiente de estos temas tan importantes. Vamos a orar por la familia López Benítez. También no incluyeron exactamente el caso, pero Dios conoce qué es lo que está pasando la familia López Benítez. Debemos orar también por aquellos grupos que ya están por regresar, que salieron a los servicios misioneros. Y estuvieron en o están en Chihuahua y también en Chiapas. No tardan en venir con buenas noticias, ¿verdad? De tantas bendiciones que Dios ha hecho con ellos y con las familias que han sido bendecidas con sus esfuerzos, ¿no es cierto? Así que vamos a orar por ellos. Pastor, vamos a orar en estos momentos. Nosotros creemos que Dios escucha nuestra oración porque Él está vivo, no porque lo imaginemos, sino porque Él ha prometido escucharnos. Y cuando lo hacemos con mucha fe, Él contesta nuestra oración como reconocimiento de la fe que tenemos en Él, como un Padre que provee para todas nuestras necesidades. Dios es un Dios de misericordia y generosidad. Y cuando nos dirigimos a Él con respeto y también con una gran necesidad, con oraciones realmente concretas y sinceras, de todo corazón, Él oye nuestra oración. Así, Pastor, usted nos ha contado historias maravillosas de cómo Dios ha escuchado las oraciones. Pero hay que trabajar, hay que actuar. En la medida en que oremos, también debemos actuar, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque eso es parte de la oración, el trabajo. Así que vamos a orar por ellos. Le pido que si pudiéramos hacer dos oraciones, usted puede dirigir una y yo termino con otra. Podemos orar, le invitamos a todos para que también oremos, queridos amigos, en casa, oremos como familia, oremos individualmente y gracias por estar con nosotros para orar juntos también. Oremos. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, en tu sagrada palabra la Biblia enseñas que debemos acercarnos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús y en su nombre lo hacemos. Amén. Te suplicamos en esta hora que nuestras necesidades espirituales, materiales, las veas, las consideres, oh Dios, y nos respondas para que podamos serte más fieles, para poder estar felices al andar en tus caminos. Amén. Concede oír y responder a estas oraciones mencionadas en Jesucristo, lo pedimos. Amén. Amén. Querido Padre, alabamos tu nombre, Señor, porque a través de nuestra gran necesidad nos allegamos a ti. No podemos alcanzar el consuelo completo en lo que los hombres con toda la ciencia puede hacer por nosotros, sino el consuelo más grande la encontramos en ti Padre Santo y ponemos delante de tus de tus presencia estas oraciones que conoces porque se han externado pero también aquellas que no se han externado que han quedado en los corazones y en las necesidades de los hijos de tus hijos que ven este programa y escuchan este programa pongo en tus manos sus casos pongo en tus manos todo lo que se hace por bendecir a la humanidad por perdonarnos unos a otros y poder formar una unidad en amor pongo en tus manos cada familia que sufre y llora por causa de alguna enfermedad de alguno de sus miembros o que también por causa del vicio, el maltrato la violencia están sufriendo hogares que no tienen más esperanzas que en ti pongo en tus manos Señor todas estas peticiones porque sé que tú eres bueno y que tienes todo el poder y sabiduría para resolver nuestros problemas sabiendo que tú tienes esa misericordia ponemos estos casos pensando en que los va a resolver conforme a tu divina voluntad y para tu honra y honor gracias Señor por escucharnos porque todo redunde para más la más grande gloria a tu nombre bendecimos pues tu nombre en el precioso nombre de Jesús Amén 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 pero también con nosotros agradecemos a todos ustedes por haber estado un momento con nosotros en este programa y quiero despedirme con la bendición que los hijos de Dios tienen de Dios Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz que Dios les bendiga Amén Amén